Una vez más, aspiramos profundo, uno, dos, y soltamos de ahí. A la siguiente vez, aspiramos profundo, uno, dos, tres, y soltamos lentamente. Una vez más, aspiramos profundo, y detenemos ahí, uno, dos, tres, cuatro, y soltamos lentamente. A la siguiente vez, aspiramos profundo, y detenemos ahí, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y soltamos lentamente. Ahora puedes normalizar tu respiración. Quiero que escuches lo que te digo. Te sientes total y completamente relajado, confortablemente relajado. Lleva tu atención a tu pierna izquierda. Siente y percibe como está muy pesada, muy pesada. Ahora lleva tu atención a tu brazo derecho. Y lo sientes muy pesada. Muy pesada. Tus manos están muy pesadas. Tus brazos. Tus brazos. Están muy pesados. Están muy pesada. Esa superficie blanda. Esa superficie blanda. Donde descansas es cómoda y confortable. muy cómodo y conforme escuchas la lluvia caer te induce en un sueño relajado y tranquilo muy tranquilo y mientras escuchas a la gente pasar te relajas más profundamente más relajado y tú escuchas solo mi voz solo mi voz concentrándote y poniendo atención solo en lo que te digo solo en mi voz y mientras descansas confortable y profundamente permitirás que tu espíritu viaje profundo permitirás que tu espíritu viaje muy profundo a que encuentre el origen a que encuentre el origen a que encuentre el momento de la tristeza de la depresión de las dolencias de las dolencias permite que tu espíritu te lleve contaré del 5 al 1 al llegar al 1 tocaré tu frente y con cada número irás más y más profundo escuchando solo mi voz solo lo que te digo 5 4 más profundo 3 más profundo viaja lejos permite que tu espíritu te guíe permite que tu mente interna haga el trabajo uno profundo muy profundo profundo puedes recordar algún momento triste puedes recordar alguna situación dolorosa alguna tristeza alguna tristeza vea ese momento viaja muy profundo ubica ese momento ubica ese momento uno ve profundo dos más profundo tres ya estás ahí ya estás ahí ya estás ahí y ahí donde estás no recuerdo ok ¿Y ahí dónde estás? ¿Cómo se siente? Siento en mi cuerpo pesado Tiene mucho suelo Bien Muy bien ¿Y ves algo o sientes algo? Va a ser oscuro Bien ¿Y la oscuridad que ves y sientes ¿Tiene temperatura? No Bien ¿Y es más grande que tú o más chica? Más grande Más grande Bien ¿Y tiene movimiento o está estática? Es estática Estática Y ahí sientes que estás dentro de la oscuridad ¿O solo la observas? Está bien Y qué emociones vienen a ti estando ahí ¿Hay alguna emoción? Sí ¿Y cuál es? Quiero llorar Bien Entonces haz Saca todo ese dolor Por algo está ahí Saca Y dime Ale ¿Qué te pone triste? ¿Qué te pone triste? Es que oscuridad Y qué te genera Esas ganas de llorar Estoy yo solo Me repito Estoy sola Y ahí estás en algún lugar sola Sí ¿En dónde estás ahí? No sé Bien Observa y siente Y dime ¿Qué detalles hay? ¿Por qué estás sola? Es que no veo nada Todo oscuro Alcanzas a ver tus pies No Y ves tus manos No Viaja profundo Viaja muy profundo Escuchando solo mi voz Escuchando solo lo que te digo Y viaja profundo Y viaja profundo Viaja muy profundo Muy profundo Permite que tu espíritu te lleve Él sabe Permite que te lleve Uno Dos Tres Ya estás ahí Ya estás ahí Y dime ¿Qué estás recordando? Sí ¿Hay algo que te impida recordar? Sí Que has海 Y Y ¿Y cómo te sientes ahí donde estás? Sí, está oscuro, pero lo veo como si fuera un rayo de luz. Ajá. Pero yo estoy en la oscura. Bien. ¿Y ese rayo de luz es delgado? Sí. Ajá. ¿Te quieres acercar un poquito a ese rayo para ver qué es? ¿Y cómo lo ves ahora? No, no puedo ayudar. Ajá. ¿Te está impidiendo algo llegar al rayo de luz? No. No es como si no llegara. Ajá. Tú tienes la capacidad de volar porque eres espíritu, porque eres energía. No necesitas caminar con este cuerpo material. Puedes volar. Solamente vuela y acércate ahí. Porque la luz siempre es mejor que la oscuridad. Ve acercándote. Ve acercándote cada vez más. Acércate más. Y dime. ¿Cómo es ahí? Es una luz, pero no puedo. Ajá. Ajá. Pregúntale a esa luz, ¿qué es o quién es? ¿Qué es o quién es? No. No. No contesta. Sí. Bien. Ale, ¿te quieres perdonar algo? ¿Quieres perdonar esos actos de desamor que tuviste hacia tu cuerpo? ¿Te quieres perdonar por esos pensamientos? Sí, solo siento, solo siento mi cuerpo muy pesado, no me puedo ver. Ok, está bien, lo estás haciendo bien, así funciona. Ahora te pregunto, ¿te quieres perdonar por esos pensamientos? Sí. Entonces hazlo, perdona. ¿Cambió algo? Estoy en la oscuridad. Ajá. Siento como si estuviera dentro de un remolino. Ok. ¿Y das vuelta dentro de ese remolino o estás parada? Estoy parada, pero siento como si lo sintiera, pero no me llega. Bien. Le quieres pedir ayuda a tu maestro para que te asista hoy. Sí. Entonces hazlo desde el fondo de tu corazón. Que venga a ayudar. Que venga a ayudar. Siento como si pasaran personas. Sí. Voy a contar del uno al tres y escoges a una. Uno, dos, tres. La primera que llegó a tu mente es a eso. ¿Quieres abrazar a mamá? Sí. Sí. No, no puedo. ¿Por qué? Porque no me puedo mover. Ajá. Pero ella sí puede. Dile que si te quiere venir a abrazar. No, no puedo. yo te puedo ayudar a abrazarla ¿quieres que lo hagan? sí entonces abraza a tu mamita y dile cuánto la extrañas y cuánto la amas me estoy diciendo que ya sabe ¿qué ella sabe? sí ¿y qué es lo que mamá sabe? está llorando está llorando ¿y por qué llora mamá? no sé pregúntale a mamá si está en la luz no contesta bien pregúntale a mamá concha si quiere perdonar a Horacio no contesta recuerda que ella se comunica contigo por medio de pensamientos no como lo estoy haciendo yo no tiene cuerdas vocales y tampoco necesita tenerlas ella se comunica contigo por medio de telepatía no contesta conmigo no contesta en la luz ya no contesta en la luz y esa luz de donde viene mamá sigue ahí bien pregúntale a esa luz que es o quién es bien y cómo te sientes ahora y esa luz en la que estás es blanca o de color y flotas en ella o estás parada floto como hace un momento había muchas personas pasando vamos a encontrar vamos a escoger a otra estás lista ok contaré del 1 al 3 y llegar a tu mente de manera automática 1 2 1 3 y dime quién está ahí si no sólo y ahora que hay luz que sientes mejor y ahí cuántos años sientes que tienes no siento estoy viendo ¿Te estás viendo? Sí ¿Y cómo eres ahí? Tengo un vestido azul Tengo un vestido azul Ajá Pero no estoy feliz Pero no estoy feliz Es en esta vida actual o en otra vida? En esta En esta Ajá ¿Y por qué no estás feliz ahí? Percibe y siente Solo me veo triste Me veo triste Te puedes hacer pequeñita, pequeñita Como una pelotita De luz Muy pequeñita Y entra a la cabeza De esa persona que está ahí con vestido azul Entra a su corazón A sus pensamientos Y dime ¿Qué la tiene triste? ¿Qué la tiene triste? Hay que ser no sé no puedo ok y ahí donde estás con ese vestido azul estás sentada o vas caminando estoy parada estoy parada en la calle o en una casa en la calle en la calle pasan autos sí y también pasa gente no ok y tú estás parada o caminas camino bien y hacia dónde te diriges Ale hacia mi casa hacia mi casa y ahí en tu casa quién te espera mi mamá mi mamá está haciendo la comida está haciendo la comida y huele bien ya va a llegar mi papá ya va a llegar papá está trabajando sí ok me voy con Karina al cuarto me voy con Karina al cuarto le digo que va a llegar mi papá le digo que va a llegar mi papá me está peleando mi mamá y mi papá me está peleando mi mamá y mi papá le aventó un chile en la cara le aventó un chile en la cara sí está en la regadera ajá se enchiló la cara está llorando está llorando ajá ¿y tú cómo te sientes ahí? tengo mucho coraje ajá ¿y por qué tienes coraje? porque él hizo mi papá es mi mamá ajá voy a contar del uno al tres y le prestas tu mente a Horacio a tu papá quiero hablar con él uno dos tres cambia don Horacio ¿qué acaba de hacer? siento mucho coraje ¿y por qué? no sé don Horacio ¿por qué trata así a su mujer? a su esposa usted prometió que la iba a cuidar por lo menos eso dicen los votos matrimoniales ¿usted no los hizo? estoy diciendo que conteste ¿y qué dice? está enojado claro por supuesto está enojado ¿qué nos va a decir? pero ya no soy niña ahora que no eres niña Ale ¿le quieres decir a tu papá lo que está sintiendo? siento algo en mi cuerpo era un mosquito que andaba por ahí ¿le quieres decir algo a papá de lo que acaba de hacer? no ¿por qué? porque otra vez llegué a la casa y tengo miedo y tengo miedo tengo unos patines está regañando y me pregunta que ¿quién rompió una pieza de porcelana? ¿una pieza de porcelana? ajá yo no puedo recordar si fui yo o fue mi amiga y yo le digo que yo no fui ajá me dice que lo voy a volver a preguntar le vuelvo a decir que yo no fui ajá se quitó el cinturón me va a pegar me va a pegar ajá siento que me he pegado el me siento dolor ahorita ajá pero tengo unos patines y me voy a caer ajá yo estoy contigo me metí abajo de la cama ¿vienes con el tribunal? no ya me pegó el mío ajá pero yo no veo bien ¿con qué te está pegando Ale? con un pago ajá 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 no me quiero salir de abajo de la cama no, no te salgas quédate ahí pero me duele mucho mi ojo ajá 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 yo voy a hablar con él deja que se exprese a través de tu mente don Horacio ajá ajá ¿por qué le pega de esa manera a la niña? ajá 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 en mi cama, boca abajo, está poniendo algo en mi espalda, mi mamá me está poniendo algo en mi espalda, siento frío, siento frío, pero mucha tristeza, mucha tristeza, sí, tengo mi ojo morado, sí, Ale tienes todo el derecho de sentir tristeza, y toda la razón, yo te quiero preguntar hoy, desde el fondo de tu corazón, ¿quieres perdonar a papá? no sé, yo lo quiero mucho, sí, claro, pero él está actuando mal, perdonar no significa estar de acuerdo con lo que hace, perdonar no significa ir corriendo a abrazarlo y ser amigos, perdonar es liberarnos del rencor, del odio, del miedo, del dolor, ¿te quieres liberar? sí, entonces perdonar tu padre, pero estoy al otro lado, ajá, y ahora ¿dónde estás? estoy, estoy en mi boda, estoy en mi boda, pero no estoy convencida, pero no estoy convencida, tengo una boda muy bonita, tengo una boda muy bonita, está mi mamá, esta mamá tiene un vestido muy bonita, ajá, todo pasa muy rápido, ¿te estás casando con Arturo? sí, ajá, pero es como si estuviera volando sobre toda la vida con él, sí, puso una pistola, puso una pistola, puso una pistola, sí, ¿en dónde? en mi boca, en mi boca, tengo mucho coraje, tengo mucho coraje, ajá, y tienes todo el derecho de tenerlo, porque eso que estás haciendo no está bien, estoy tan arrepentida, ajá, ¿estás arrepentida? sí, ajá, ale, ¿quieres perdonar a ese hombre que te hizo tanto daño, que te lastimó? ¿hoy te quieres liberar de él para siempre? sí, entonces hazlo, ale, desde el fondo de tu corazón, libérate, quite esas manchas de tu espíritu, perdona a ese hombre, VII, vale, ti ese hombre, sin ti, quandé las cámaras, eso me parece ser más меньas gs, ya, me perfecto, vamos ver a ese hombre que te prefere tanto el歯 antes de avanzar a ese hombre que te dice poco a veces la diferencia de las células, bueno, vale, ahora vamos ver aquí, vamos ver aquí, behöver, ¿y qué dicen? no bien permite que se exprese un momento a través de tu mente Arturo después de tantos errores cometidos después de tanto maltrato y abandono hacia tu esposa y a tu hija ¿les quieres pedir hoy perdón? ¿le quieres pedir hoy perdón? cuando una persona a veces es joven comete tonterías Arturo creo que tú cometiste demasiadas Demasiadas, demasiadas tonterías y ahorita que no estás joven, te sigues equivocando. ¿Crees que es momento ya de pedirle perdón a Ale y a tu hijita que has dejado en el abandono? Hoy es tu oportunidad, Arturo. Hoy es tu oportunidad de construir, de mejorar. ¿Lo quieres hacer? Bien. Alecita, te pregunto una vez más, ¿quieres perdonar a Arturo y liberarte de tu espíritu, de tu corazón y de tu mente? ¿De él para siempre lo quieres perdonar? Sí. Entonces hazlo. Hazlo desde el fondo de tu corazón. Perdón. ¿Ya lo perdonaste, Ale? Sí. Ahora, ¿me quieres entregar ese resentimiento que antes tenías por él? Sí. Depósitarlo en mi mano que yo me lo llevo. Que no falte nada, nada. Pon todo ahí. Que yo me lo llevo para que se transmute en la luz, en el universo. ¿Ya está? Bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos estamos llevando a todo eso. Fuera. Ya no lo necesitas. Y como acaba de quedar un hueco tan grande, dime, ¿qué vas a poner ahí, Ale? Tiene que ser algo muy grande y bonito. Amor. Acabas de decir la palabra maravillosa. La palabra que hace magia. Pon mucho amor ahí. Y ahora que estás perdonando. Llenando, llenando de amor tu corazón y tu mente. Yo te pregunto, Ale. ¿Quieres perdonar a papá? Esos golpizas y esos maltratos. ¿Quieres liberarte también de eso? Sí. Entonces hazlo. Perdona a tu padre. Desde el fondo de tu corazón y desde tu honestidad. Perdónalo. Perdónalo. ¿Ya está? Ahora me quieres entregar ese miedo que sentías cuando estabas niña, cuando fuiste jovencita, cuando presenciaste tanta violencia, ¿todas esas cosas tristes me las entregas? Sí, ponlas ahí. Hoy libérate por fin. ¿Ya está? Sí. Me las estoy llevando, siente y hazte consciente, ¿cómo me las llevo? Me estoy llevando ese dolor, esa violencia, ese maltrato. Fuera. Ya no los necesitas, Ale. Ahora dime, ¿qué cosa tan más bonita vas a poner ahí? Necesidad. ¿Quieres poner sonrisas? Sí. Excelente, pon sonrisas ahí. Puedes poner la imagen de tus hijos, tal con la Navidad. ¿Y qué estás poniendo? ¿Qué estás poniendo? Maravilloso. A mi hermana. A mi hermana. A mi hermana. A mis sobrinos. Qué bonita. Ponlos ahí también. Y ahora que estás poniendo todas esas cosas bonitas ahí, yo te quiero preguntar. ¿Cuándo ibas con los patines? ¿Es la misma sensación que tienes hoy de adulta, de fallarle a papá? No. 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 Bien. No. Entonces, me quieres entregar esa necesidad de cubrir expectativas hacia la gente. Y ser tú, ser libre, ser auténtica. ¿Quieres entregarme entonces la preocupación de estar cubriendo expectativas de papá? Sí. Bien. Entonces, entrégame ese temor a fallarle. Ok. Eres lo que eres. Y como eres así, una mujer valiosa. ¿Me entregas ese miedo? ¿Ya me lo llevo? Sí. Bien. Hazte consciente de cómo me estoy llevando ese miedo a no cubrir las expectativas de papá ni de nada. Me lo estoy llevando. Fuera. ¿Se siente bonito? ¿Alivio? Me siento como si se hubiera quedado en blanco. Claro. Por supuesto. Quedó un hueco muy grande ahí, ¿cierto? Sí. Por supuesto. Ahora dime qué vas a poner en ese huecote. algo igual de bonito, como lo de hace rato que me dijiste de tus hijas. ¿Quieres poner un atardecer también? Sí. Un atardecer. Maravilloso. Ajá. Pon eso ahí. Pon mucha paz. Pon tranquilidad. Pon un atardecer. Puedes poner a una paulina sana, libre de enfermedades. ¿Quieres poner salud? Sí. Excelente. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ahora le viaja más profundo. Viaja muy profundo. Y solo escuchas el sonido de mi voz. Muy profundo. Viaja muy profundo. Y ve a ese lugar que tanto te gusta. Esa playa, ese mar, esas olas. Vé a ese lugar. 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 Y dime Ale, ¿cómo es ahí? Estoy tranquila. Estoy tranquila. ¿Sientes la brisa del mar? ¿Es bonito? Sí. ¿Y vas descalza sobre la arena o traes zapatos? Estoy sentada. Estoy sentada, bien. ¿Y cómo se siente esa arenita? ¿Hay viento? Poquito. Poquito viento. ¿Y es de tarde o de mañana? De tarde. ¿Eso significa que el sol no te cala? No. ¿Es rico entonces, agradable? Sí. ¿Y ahí donde estás sentada se ve todo bien? Sí. Qué bonito lugar. ¿Y las palmeras cómo se ven? No, hay solo el mar. Solo el mar. Maravilloso. Ahora observa con atención Ale. Observa con atención. Seguramente ahí está tu maestro. Observa si ahí está. No, estoy yo sola. Ajá. ¿Quieres pedir la asistencia de tu maestro que se haga presente? Sí. Entonces hazlo para ver si hoy nos da un mensaje. Sí. 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 No hay nada. No hay nada. Ajá. Ahora quiero que te pongas despacito de pie. Ahí donde estás. Acércate a las olas del mar. Métete un poquito. Solamente un poquito hasta las rodillas. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Y cómo es el agüita? Está fría. ¿Rica? No, es fría. Es fría. Entonces te quiere salir un poquito. Sí. Bien. Quiero que observe, sale, como de la planta de tus pies salen todas las enfermedades y las dolencias. Si el universo lo permite, que así sea. Observa cómo salen todas las dolencias. De la planta de los pies sale el dolor de las rodillas, la gastritis, sale la colitis. ¿Qué más está saliendo? No se ve lo común. Si fueran unas venitas. Ajá. Observa y sé consciente de cómo salen y se las lleva al mar. Al salir se transforman en luz. Observa. Son negras. Son negras, claro. Claro que son negras. Como se fueran unas raíces. Como raíces, así es. Asegúrate de que se desprendan todas esas raíces y se vayan de una vez por todas. Estás haciendo un muy buen trabajo. ¿También se fueron ahí las úlceras? No sé, pero se fueron ahí muchas cosas. Muchas cosas, vi. Ahora quiero que vayas muy profundo, Ale. Ve muy profundo. Y busca el origen de las alergias. Ve profundo. Uno. Dos. Tres. Ya estás ahí. Solo veo un gato. Veo un gato. Y ese gato está en una casa o en la calle? En la casa. En la casa. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Anda por toda la casa. Anda por toda la casa. Ajá. Ahora quiero, Ale, que te cubras con una burbuja de luz blanca. Observa cómo crece esa burbuja de la punta de los pies hasta la cabeza. Observa bien. Y también observa cómo las alergias y lo que lo genera, como ese gato, no pueden traspasar la burbuja. ¡Bien! Mirna, que te cubras con una burbuja de luz blanca. Pero seguramente el gato aún se, pero no te, no te. ¿Ya lo hiciste? Sí ¿Y cómo se siente ahora? Quiero estar dentro de él Ahora acércate a ese gato y dime si sucede algo No Bien ¿Y por qué crees que no sucede nada? Porque yo estoy adentro Así es Porque estás dentro de una burbuja protectora ¿Cierto? Cada vez que te acerques a lugares que normalmente te generaban alergia se va a activar de manera automática esa esfera esa burbuja y no podrán entrar automáticamente se activa esa esfera defensora ¿Listo? ¿Listo? Bien Y lo único que tienes que hacer para activar esa esfera que te protege es solamente cerrando el puño así como lo tienes solamente solamente cierras el puño y esa esfera protectora se activa ahora busca otra cosa que te genere alergia búscala búscala ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? ¿No? Ok Pueden ser también personas no solamente animales o flores La tierra Bien Recuerda activa la esfera solamente apretando el puño y observa como hay un pequeño remolino de tierra y dime ¿Qué sucede? No ¿Y por qué crees que no sucedió nada? Así es Lo estás haciendo excelente Cada vez que haya algo que te genere alergia simplemente activas la esfera ¿Está bien? No Ahora si el universo lo permite para terminar Ale Contacta con mamá Pregúntale si está bien en dónde está Voy a ver la luz Pregúntale si es ella Pregúntale si es ella Pregúntale si es ella Pregúntale si está en la luz No está ¿No está? No ¿Me quieres platicar algo más que veas ahí? Como si viera un ventilador Ajá Pero no 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 bien Bien ¿Y esa luz hace algo? Como si parpañal Ajá Escucha si te quiere decir algo esa luz ¿Te dice algo? No No solo parpadeo Bien ¿Y qué te hace sentir esa luz? Tranquila Tranquila Bien Bueno Ale Ahora por último quiero que revises todo tu cuerpo Revisa si está blanco o hay alguna sombra en él No, no eso va como si es blotada Bien ¿Y de qué color está? Blanco Excelente Maravilloso Ahora quiero que pongas atención en esta parte de aquí aquí tenemos un chakra cubrimos 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 con luz blanca aquí tenemos otro cubrimos 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 con luz blanca en esta parte tenemos otro cubrimos cubrimos con luz blanca aquí tenemos otro cubrimos con luz blanca cubrimos con luz blanca cubrimos con luz blanca cubrimos con luz blanca y a la altura de los genitales también esta otra cubre con luz blanca ¿Ya está? ¿Sí? y ahora yo te quiero preguntar Ale ¿estás lista para regresar como una mujer renovada? Sí ¿con ganas de vivir? Sí con alegría con risas excelente maravilloso ahora contaré del 1 al 5 e irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo pero antes de empezar a contar te quieres comprometer con el universo a hacer lo que dijimos hace un momento a vivir en el amor a ser feliz a sonreír a vivir ¿Sí? entonces hazlo si lo quieres hacer en silencio o en voz alta ¿no? ¿sí? ¿sí? Gracias. ¿Ya está? ¿Quieres decirme algo más? No. Siento como unas luces azules. ¿Y en dónde están? Es una sola luz azul. ¿Le quieres preguntar quién es? No contestas, solo con la luz azul. ¿Y qué te inspires en la luz azul? Tranquilidad. Excelente. Muy bien. Se mueve, hace algo, crece. Crece y se hace chiquito. Ajá. Siente. Escucha y observa qué te quiere decir. Siente una presión en la parte de arriba de mi cabeza. Ajá. ¿Y qué sientes que sea eso? No sé, es como si alguien me presionara en mi cabeza. Ajá. ¿Y eso qué te transmite? No me gusta. ¿No me gusta? No. Ok. Entonces permite que se exprese a través de tu mente. ¿Qué puedes expresar? ¿Hace mucho tiempo que estás con Ale? ¿Qué sientes que dice Ale? No sé, oigo muchas cosas. Ok. Voy a contar del 1 al 3 para potencializar solo su voz. 1. Estoy potencializando solo su voz. 1, 2, 3. Ahora sí te puedes expresar. No, me duele la cabeza. Bien. ¿Quién sientes que es Ale? ¿O qué sientes que es? No sé, presiona la parte de arriba de mi cabeza. Ok. Me duele la cabeza. ¿Qué te transmite? ¿Qué emoción te transmite? Desesperación. Ok. ¿Hay algo más que quieras perdonar hoy, Ale? ¿Algo que estás olvidando? No. ¿Hay alguien a quien le quieras pedir perdón? Amiga, Pau. Hazlo. Desde el fondo de tu corazón. Desde tu amor. Pau, perdonamos a mamá. Amiga, Pau, perdonamos a mamá. Sí. Llena de luz a tu pequeña. Porque fue un regalo que el universo te dio. Independientemente de qué mensajero lo entregara. Fue un buen regalo, ¿cierto? Sí. Sí. Bien. ¿Se siente bien, Ale? Sí. Siempre el amor va a vencer cualquier cosa. Cualquier obstáculo, cualquier dolor. Ahora revisa tu cabeza y dime cómo la sientes. Siento un poquito de dolor ya nada más. Bien. Muy bien. Quisieras pedirle perdón a tu familia por esos actos de desamor que cometiste contra ti misma. Entonces hazlo. Entonces hazlo. Ahora es una luz verde. Creo saber quién es, pero pregúntale tú. ¿Y qué te dice? No me contesta. Pero veo la imagen de mi abuela. Pues seguramente es la abuela. Pero no contesta. Nada más observa cómo mueve su cabecita. Pregúntale si está bien. Sí. ¿Te das cuenta? Veo la forma de su cabeza. Te vino a saludar. ¿Le quieres decir algo o pedir algo? No, que la quiero mucho. Dile que la quieres mucho. ¿Y qué hace la abuela? Se ríe. Claro. Dile a la abuela que si ya se fueron todos los miedos que antes tenías. Pregúntale. Dile que pida permiso a la luz para que se lleve la depresión y los miedos. Ahora ya no la veo. Ajá. Ya se fuera a luz verde, ya no la veo. Bien. Seguramente ya lo hizo. Estoy sola en la luz blanca. Ajá. ¿Te gusta esa luz? Sí. Bien. Llénate de esa luz, Ale. Tus huesos, tus músculos, tus células, tu cabeza, tu cerebro. Todo, todo, absolutamente todo. Y si hubiera todavía alguna pequeña cosa que se nos haya pasado, permite que se disuelva en esa luz, que desaparezca. ¿Se siente bien? Sí. ¿Y qué hiciste? Le di vueltas. Excelente, maravilloso. Da muchas vueltas ahí, porque ahí no te mareas, nada más lo disfrutas. Disfruta un rato, diviértete. Es como si estuviera en una nube. Ajá. Claro que sí. Así de bonito es el amor. La energía positiva. La aceptación. ¿Se siente bien? Sí. Voy a guardar silencio un largo minuto para permitir que disfrutes plenamente sin interrupción. Sí. ¡Gracias! 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 ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿A gusto? Sí, muy a gusto. Entonces ya estoy lista para regresar. Como una mujer renovada. Sí. Comprometida con la felicidad y el amor. Sí. Dejando atrás el pasado. Sí. Excelente. Muy bien. Llénate de esa luz. Y conforme te vas llenando de esa luz. Voy a contar del 1 al 5. Cuando llegue al 5 tocaré tu frente. Y regresarás dueña de tu mente y de tu cuerpo. Con cada número te sentirás cada vez más alerta. Pero también cada vez más feliz. 1 2 3 Cada vez más feliz. 2 3 Cada vez más feliz. Toda la pesadez se va. Ya no la necesitamos. Empiezas a flotar en esa luz blanca. Muy ligerita y tranquila. 5 5 Despierta. 5 Despierta. 5 ¿Te sientes contenta? Sí. ¿Con la fiesta que traen afuera también? Ah. ¿Oíste la fiesta? No. No mucho. ¿No mucho? No. ¿Cómo te sientes, Ale? Bien. ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí. ¿Te imaginabas que algo así iba a ser la hipnosis? No. 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 ¿Cómo creías que iba a ser? No. No me imaginaba. No. ¿Tú qué pensabas? ¿No pensaste nada así de? ¿Quién sabe qué será? Pues sí. No. No lo pensé. Sí. Y ahora que viviste tantas cosas tan padres, ¿qué opinas? Pues sí, esto sí, sí. Es como si estuvieras en otro lado. Aunque escuches todo. Aunque escuches todo. Pero no estás en el lugar. Estás totalmente... Estás en lo tuyo. Sí. ¿Verdad? Aunque se oye el escándalo, la risa... Todo el tiempo estaba alguien aquí. ¿Aquí? Alguien estaba aquí parado. ¿Quién crees que era? No sé. Alguien estaba ahí. ¿Sientes así? Sí. ¿Qué te transmitía? Nada. Sentía que se estaban riendo. ¿Como contenta? Sí. No burlándose. Es como risa. Como diciendo... Bien. Sí. Hiciste un trabajo muy bonito. Te felicito. Te felicito. De verdad. Qué bonito trabajo. Ya estabas decidido a mejorar, ¿verdad que sí? Sí. Cuando uno lo decide, lo demás se da, ¿cierto? Bueno, ahora te quiero preguntar. Sí. ¿Quisieras compartir esta experiencia? No. ¿Te pongo cuadritos, no? Bueno, cuadritos sí. ¿Con cuadritos lo compartimos, sí? Sí. Bueno, quédate ahí, no te muevas. Gracias. Gracias.